¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa me gustaría hacer una reflexión sobre lo extraño que es el satélite que orbita la Tierra, la famosa Luna. Resulta que lo que para nosotros era un ejemplo de un satélite natural de un planeta es el más raro de todo el Sistema Solar. Me voy a explicar. En la mayoría de planetas, sus satélites naturales obviamente pueden tener una forma redondeada o ovalada como el de nuestra Luna, pero tienen una conformación totalmente diferente. Por ejemplo, las lunas de Júpiter y de Saturno sí que parecen planetoides, pero por ejemplo, en Marte, Venus y otros planetas parecen ser más asteroides bastante grandes, algunos de ellos con unas conformaciones muy extrañas. Otra cosa rara que tiene la Luna de la Tierra es la órbita que tiene. La órbita estacionaria que tiene es prácticamente circular, no es ni elíptica. Y además, siempre le da la misma cara, a medida que va rotando sobre sí misma, lo hace siempre dando la misma cara a la Tierra. Por eso es tan famosa la cara oculta de la Luna. ¿Cómo puede ser que un satélite haga eso? Por ejemplo, en el resto de planetas del Sistema Solar vemos que sus satélites, sus lunas, orbitan sobre sí mismas de una forma mucho más parecida a la propia rotación planetaria. Luego está otra cosa rarísima. ¿Por qué la Luna se va alejando de la Tierra? Ahora, en todo el resto de lunas, las lunas, por suerte o por desgracia, o tienen una órbita suficiente estable como para mantenerse en el tiempo, o como pasa en Marte, las lunas están en riesgo de colisión, en rumbo de colisión con el planeta. Tardarán muchos cientos de miles de años, pero al final chocarán con la Tierra y con el planeta. Y eso nos hace pensar que la situación de la Luna es rarísima. Luego está la composición de la Luna. Usted, simplemente viendo la Luna, se da cuenta de que no corresponde con lo que tenemos en la Tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchas teorías que apuntan de que la Luna se formó tras un choque que provocó que se extindiera la Tierra y la Luna y quedarán como dos cuerpos celestes diferentes. Pero, en cambio, cuando se han analizado muestras de la Luna, se ha demostrado que la composición es totalmente extraña en comparación a la de la Tierra. Por lo tanto, no corresponde con esa teoría. Por no decir que la Luna es uno de los cuerpos celestes más extraños que se han encontrado en el Sistema Solar, y lo tenemos aquí al lado. Fuera de toda la influencia que tiene sobre el planeta, por ejemplo, usted piense que sin Luna no habría mareas, puesto que el movimiento gravitatorio que ejerce, la fuerza gravitatoria que ejerce sobre el planeta, tiene unas influencias, y no solo gravitatorias. Cualquier persona medianamente sensata, por más que la ciencia quiera decir que no es así, sabe que cuando hay Luna llena pasan cosas más raras. No estoy hablando ni tan siquiera de cosas paranormales, pero, por ejemplo, se pueden acelerar los partos, sobre todo en animales, cuando hay Luna llena. Cualquier policía, cualquier bombero, cualquier hospital le dirá que las noches de Luna llena tienden a pasar cosas un poco más cafres de lo normal, más violencia, más incendios, más hospitalizados, más accidentes. Es una cosa muy curiosa la influencia que tiene el influjo lunar, incluso sobre el comportamiento humano. Y luego tengamos en cuenta que hay que recordar que las civilizaciones antiguas, antes de tener un calendario solar, tenían un calendario lunar de 28 días. Y precisamente el ciclo menstrual de la mujer generalmente es de 28 días, igual que el ciclo lunar. Si sumamos cosas, vemos que la Luna no corresponde con nada más de lo que vemos en otros planetas. Y espérense, porque recuerden que ahora mismo nuestro nivel tecnológico solo nos permite saber si hay cuerpos celestes orbitando otras estrellas por la sombra que proyectan sobre las estrellas. Es decir, si usted coge una linterna y se le apunta a la cara, y usted coge un lápiz, y este lápiz lo pasa delante de esa luz de la linterna, es así como nosotros estamos detectando que hay otros planetas orbitando otros satélites. ¿De acuerdo? Perdón, orbitando otras estrellas. Pero aún no hemos podido determinar qué satélites tiene un planeta orbitando otra estrella. Y lo vamos empezando a conocer, pero por ahora estamos en un estadio de desarrollo tecnológico y científico muy imprematuro como para hacer estudios de más largo alcance, como para poder determinar de qué manera son normales los satélites del universo, como la Luna. Porque ya les digo, resulta que en el Sistema Solar el único planeta que sepamos que tiene vida desarrollada inteligente, tiene un satélite que da la casualidad que es el más raro de todo el Sistema Solar. Son aquellas cosas que usted, si lo piensa, se da cuenta de que es todo rarísimo. Es decir, lo mismo ha pasado con algunas misiones en la Luna, que siempre intentan manipular el color de las fotografías, y el único que más o menos lo hizo bien fue China y la sonda duró dos días, como quien dice. Pero la Luna tiene algo extraño. Nos llama la atención a todos de alguna forma. Es como una cosa que nos llama. A usted le habrá pasado seguramente. Pero bueno, no quiero alargar más este programa, puesto que era una reflexión bastante corta y concreta. Espero que le haya gustado. Y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.